Bueno, el motivo de este pequeño video que decidí grabar es porque la tarde de hoy, el mes de abril, creo que día 30, recibí la llamada a las 5 y 30 de la tarde del señor Alvin Tavares, dueño y propietario de la compañía Flash & Records, donde me decía que el rapero Monkey Black había sido asesinado, Monkey Black mucha gente lo conoce como el mono y él me llamó ya que él sabe la estrecha relación que hay entre el mono y yo, él sabe que tenemos una amistad muy linda y sabe que tenemos comunicación casi diario, hablamos y para mí fue como, o sea, me cayó la noticia como que de repente es algo que uno nunca esté esperando, de repente empecé a recibir llamadas de muchas personas como por ejemplo Jay Black de la página FlowRD.com y yo lo que le dije a ellos fue, o sea, la noticia me cayó tan de repente que yo lo que pensé fue, yo dije mira, yo conociendo al mono quizás esto sea una estrategia de mercadeo de él, no sé, una de sus monerías como diría yo y esperemos en Dios que solamente sea un mal comentario y que de repente él salga con algo, una de las canciones de él, como él siempre es una persona que casi nadie espera lo que a él se le ocurre, porque a él se le ocurre lo que casi a nadie se le ocurre y luego empecé a entrar en las redes, empezó todo el mundo a escribirme por Facebook preguntándome que si era verdad, ya que justamente el martes y el lunes yo estaba hablando con él, porque ya estaba todo listo para empezar a trabajar la segunda parte de la canción Entre el Bien y el Mal de Chelo Chamon, que una canción que ya todo el mundo conoce porque la canción iba a salir en mi disco, que en dos meses va a estar en la calle y yo mismo le decía al mono, mira, en República Dominicana hay mucha gente brillando con tu luz hay mucha gente que por causa de tu ausencia han querido hacer lo que tú haces para lograr lo que tú has logrado y yo entiendo que lo mejor que a ti te puede pasar es que vuelvas a Santo Domingo y te reconcilies con lo que es tu carrera y mucha gente extraña todas las cosas que tú haces porque tú más que un cantante eres un personaje y eres una de las personas más queridas en el movimiento urbano dominicano por todo el mundo porque la gente conoce a Moncliulac, sabe a dónde viene, sabe el corazón que tiene por eso yo siempre a él le prediqué porque entendía que él tenía una gracia especial de Dios y yo de verdad espero en Dios que lo que está sonando sea simplemente un mal comentario y que sea una falsa alarma porque de verdad sé que sería un golpe muy fuerte para el movimiento urbano dominicano ya que el mono es uno de los pilares fuertes del movimiento y daría pena que un joven con tanto talento lleno de vida, lleno de juventud se vaya de una manera tan fea así que yo le pido a Dios que todo esto sea simplemente un mal comentario y de ser confirmado que sí pues que Dios lo tenga en gloria porque yo fui una gente que me encargué siempre de predicarle y hablarle del amor de Jesucristo para que su vida y su alma se salvara así que nada, seguimos conectados, Dios le bendiga y esperemos que esto sea una falsa alarma gracias por ver el video